¡Coleccionistas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Espero que muy bien Hoy os traigo una apertura muy guapa de Brilliant Star Con muchos hits y lo de que es la última oportunidad Lo entenderéis al final del vídeo Pero no vayáis al final todavía Porque os vais a spoilear todo el vídeo Así que disfrutadlo que está muy guapo ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues es que me acaba de llegar una cosa Que he dicho, pues la tengo que enseñar Vamos a abrirlo primero y luego os dejo con el vídeo, ¿ok? A ver cómo abro yo esto Porque va todo como recintado Es enorme, ¿vale? He tenido que ampliar muchísimo la cámara Porque si no, es que no cabe Vale, a ver si puedo quitar esto Así del tirón Es que hay mucho fiso por medio, tío Lo voy a abrir como buenamente pueda, literal Madre mía, para abrir esto Ok, ok, por aquí se pueden sacar cosas ya Mis compas de Hemloader me han enviado material No sé ni qué hay, pero vamos a verlo ahora Ya sabéis que es una página con la que colaboro Y tenéis mi código FOREVER15 Para un 15% de descuento en la web Bueno, ¿qué tenéis en esta web? Ya he enseñado varias veces, pero por aquí estoy sacando De momento tenemos toploader de colores Más tenemos por aquí Más toploader neutros Pero ¿cuántas cosas me ha metido aquí este hombre? Toploader rojos Toploader negros ¿Qué más tengo? Fundas Ah, fundas con la tirita esta para guardarlos en toploader Y poder sacarlos Trate que esto lleva muchas capas Fundas con la tirita roja Más toploader Más toploader Más toploader Más toploader Y aquí tenemos el santo grial, gente Aquí tenemos el santo grial Pa, pa, pa... Pa, 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 pa... Tu, tu... ¡Qué guapardo tu! ¡Madre mía! Muchos de vosotros ya sabréis lo que es esto Hay que romper Que color mas guapardo bro Que chulo Básicamente para quien no lo sepa Pues esto es un album Un album para cartas Con top loader Ya tengo uno de estos que de hecho lo tengo ya Bastante llenito Todavía me queda espacio en el anterior pero bueno no me viene nada mal Ya que vamos a ir completando bastantes colecciones Ya he decidido que voy a completar obsidian flame Voy a completar 151 Y bueno se me va acumulando el trabajo Buah que calite Que calidad es que esto De verdad me encanta estos productos Me flipan y mira cuantos top loader me ha enviado Este hombre por si habéis llegado nuevo Si no lo sabéis yo ya tengo uno Aquí que lo tengo bastante lleno de cartitas Cosas que no os quiero, a ver os voy a enseñar algo Que si os pueda enseñar vale Por ejemplo aquí tengo cartas de pokemon go Y es que tampoco os quiero enseñar mucho mas porque aquí tengo Lo de crown zenith No quiero enseñar mas porque pronto Muy pronto se viene video de colección completa de crown zenith Si todo va bien vale Básicamente lo que son todas las cartas importantes de las colecciones La parte final donde están todas las alternativas y tal Yo las guardo en este tipo de album con top loader Y por ejemplo tengo otro que es tamaño mas pequeñito Que este va muy bien para meter Esto os puedo enseñar un poquito mas Que tengo aquí cartas de evolution Un montón de cosas que me gustan vale Por ejemplo toda la primera sección son cartas de evolution Y por aquí adelante ya se mueven cosas que no quiero enseñar mas Bueno mira esta sección de trainer Uuuu No quiero enseñar mas de momento Simplemente que son album muy buenos para guardar las cartas mas especiales que tengáis Y que estén perfectas Dentro de su top loader bien protegido Estos top loader también me los habréis visto en algún video Que llevan doble pegatina Lo que hace que los top loader se queden super clean Que no se arañen entre ellos Y se quedan nuevísimos Se quedan perfectos Y aparte los podéis clasificar por colores Por ejemplo una colección de un color Otra colección de un color O separarlo por secciones las colecciones A mi me gusta Me gusta mucho Esta bastante guay Es una empresa de Alemania Se puede comprar desde todo el mundo entero Evidentemente tendríais que ver si desde latinoamerica Os rentan lo que esto te envío o no Pero bueno para Europa por lo menos si que es muy worth Son album de muchísima calidad Y que guardan las cartas Vamos increíble Si os interesa echar un vistazo Tenéis la web en la descripción Y el código FOREVER15 para descuento ¿Vale? Y ahora si Vamos con el opening Bienvenidos chicos A un nuevo video de Brilliant Star Madre mía Estoy super caliente con Brilliant Star Espero que hayáis visto todos los videos anteriores Tenéis la lista de reproducción El video anterior fue increíble Me salieron un montón de cosas super chulas Pero seguimos buscando esos Charizard Que no nos salen Nos está saliendo de todo Alternativas De oro De todo Menos Charizard Quiero ir a por ese Charizard O a por ese Umbreon O a por ese Arceus Sobre todo Charizard Lo mejor que me podría salir Pero bueno Si me sale el Arceus alternativo O un Umbreon Me valdría muchísimo Mirad esta caja Que os voy a enseñar por aquí Esto lo tengo comprado Y así sellado Desde hace Muchísimos meses Esto lo compré a un precio Muy 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 bajo Pero lo que estoy haciendo Ahora mismo De abrir tanto Brilliant Star Cuando está subiendo Ahora tanto de precio Es un sacrilegio Porque he abierto 7 ETVs En estas últimas semanas He abierto 7 ETVs Ya estaban subiendo Mucho de precio Y yo aquí abriéndolas Como si fuesen caramelos Es que no me lo puedo creer Pero necesito un Charizard Así que vamos a seguir A por ese Charizard Voy a abrir esto de aquí Y bueno Pues vamos a abrir Estas ETVs Es lo último Que me queda Guardado De Brilliant Star Evidentemente Antes de que suban tanto Volveré a comprar No os preocupéis Están un poco más caras Que cuando yo lo compré Pero no mucho más Todavía están A un precio asequible De chill Dos cajitas más De Brilliant Star Espero que os guste mucho el vídeo Que ya se reventéis el like Que me digáis por los comentarios Si queréis que sigamos abriendo más Me estoy planteando coleccionarla Pero claro Coleccionarla entera Es una locura ¿Vale? Es algo que no voy a hacer Es una locura Pero seguramente es posible Que me compre un álbum Y empiece a poner cartitas Porque no me deben faltar Muchísimas cartas normales Seguramente lo que es La colección normal Prácticamente la debo tener Ya hecha Me faltarán temas De alternativas Trainer Gallery Me faltarán muchas Pero le hemos estado Dando mucha caña A Brilliant Star Y yo espero que os esté gustando La verdad Porque a mí Me está encantando Esa sensación De ir a por Charizard Me está flipando Ahí tenéis el código Lo de siempre Ni me voy a parar A enseñarlo Y vamos a por esos sobres Bueno Si no recordáis En el vídeo anterior Abrí tres cajas Ahora mismo estoy En el mismo día De seguido ¿Vale? O sea Aunque para vosotros Sea un vídeo diferente Otro día diferente En la primera caja Fue la más floja La segunda fue buenísima Y la tercera fue Una auténtica locura De buena Me encantó A ver si seguimos En aumento Y esta caja Pues más got todavía Aunque lo dudo Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho No creo yo Que sigamos Tan épico Como el anterior No siempre todos los Opening puede ser Super got Pero bueno Vamos a intentarlo Hay que soñar Chicos Hay que soñar Ojalá me saliese Parecido al menos Al último Ojalá saliese parecido Al anterior vídeo De Brienne Star Vamos a darle caña Espero que lo disfrutéis mucho Que yo también lo disfrute mucho Y cualquier cosa Que me queráis pedir Cualquier otra colección O lo que sea Aunque estaremos dándole mucha caña A las nuevas colecciones Ahora mismo Pues me lo podéis decir Por los comments ¿Vale? Y primer sobre Vacío Muy mal Recuerdo que En el anterior vídeo Pues me salían Muchísimos hits O sea Me salieron como Seis hits Ocho hits Por caja Una locura No tenía ni sentido Que no es normal No en Brienne Star Es una colección normal Lo normal sería sacar Pues tres, cuatro hits Por ETV Pero es que La última vez Fue una auténtica locura A ver si lo podemos igualar O al menos acercarnos A aquella locura De momento Nada Dos sobres Ay me queda la energía aquí Mira si se vienen pocos hits Y se vienen hits buenos Ya sería locura También Si me sale Gery con Flareon Vaporeon O Jolteon Pues sería totalmente God Son las que Me encantan también Creo que de esas Me falta solo Me falta solo Flareon Las demás ya las tengo Pero si me salen repetidas La verdad que no me quejaría Creo que viene algo Creo que viene algo Y ¡Ojo! Alternativa De Bimikyu VMAX ¡Sí señor! Cartaza Así por la cara Buenísima Tío Buenísima Que pena que no sea Charizard Pero es una alternativa VMAX Muy bonita Texturizada Wow Cuanta textura Así me gusta Así me gusta Que me salgan cartazas No está perfecta centrada Pero tampoco está mal Está bastante bien Ojito Ojito alternativa De Bimikyu VMAX Cartonazo Esto es cartonazo Tío Que guapas Tío Es que al final Renta mucho Abrir Por el sentido de Si eres coleccionista Y tal Y te molan mucho las cartas Aunque el valor No sepa O lo que sea Es que es una gozada Es una gozada Menudo pedazo de Mimikyu Que chulo está este arte Tío Que chula está Tío Y el confeti también Oye que chulo el confeti Me mola Me mola Evidentemente no es un Charizard Pero está muy guapa Tío No tengo ni idea De que precio tendrá esto Ahí la dejamos Oye la primera carta Literalmente la primera carta Una alternativa Esta colección me está queriendo Me está queriendo Me están saliendo cositas Me está haciendo la espera De que no me quiere salir el Charizard Pero joder Es que me salen todo el rato Alternativas y doradas Es una gozada Es una gozada Abrir Brilliant Star Tío Me encanta Ojalá Aquí tenemos una V Creo No lo sé Ojalá haber vivido la época En la que salió Y se vendía a chorro ¿Sabes? Porque ahora cuesta encontrar A buen precio Pero ojalá Ojalá haber vivido esa época Tío Porque me hubiese hinchado Abrir como loco Ojo un Raichu Que ya lo tenemos Un poquito bastante desviado Bastante de Descentring Pero bueno Creo que es mi tercer Raichu ya Pero bueno No le vamos a hacer desprecios A un Raichu Vale Vamos allá Venga Charizard tío Una Fular de Charizard Una Rainbow de Charizard Buah si me sale la Rainbow de Charizard Está goz también tío Evidentemente la que más me gusta Es el arte alternativo Pero Cualquiera de Charizard De esas tres Me valdría muchísimo Me encantan tío Vale nada Y ojo Un Kingler Se porta muy bien conmigo Parece esto Crown Zenith Prácticamente De todos los hits Que me salen Recuerdo que esto Esto no es Crown Zenith Esto es Brilliant Star Que es una colección Que si tiene Trainer Gallery Y demás Pero que te salgan Tres o cuatro hits En una ETV Ya es Ya es bien Y normalmente Me están saliendo más Tío Es una locura Espero que lo estéis gozando Como yo Porque es que lo gozo Es que lo gozo Tío Ni quito la caca de en medio Ahí vamos Vamos allá A ponerse Charizard Es casi más bonito El perseguirlo Que el conseguirlo Bueno No No pero casi No pero casi Lo más bonito Es cuando te sale Pero perseguirlo Mola mucho Es como la emoción Y tal Esto de abrir sobres Es una maravilla Es una maravilla Vamos ahí Código para vosotros Un, dos, tres y cuatro Este es el penúltimo sobre De esta caja Me ha venido ya Bastante bien Por la alternativa Que seguro que no pagará la caja Pero es muy raro Que te salga Una alternativa O sea que yo estoy contento Vamos allá Último sobre De la primera ETV Está bastante bien No es una auténtica locura Pero Pero es que tenemos No nos podemos quejar Porque nos ha salido Una alternativa O sea no nos podemos quejar Bajo ningún concepto Pero Vamos a ponerse Charizardo Que nos sale Nos sale un cuarto hit Que está bien Una holográfica No es lo que buscamos Primera caja Nos quedamos con este Minikyu Oh madre mía Que calentada gente Segunda cajita Segunda ETV de Brilliant Y esta es la última que tengo O sea en mi casa Ya no tengo nada más de Brilliant Por lo menos Ahora mismo ¿Qué tendré? Pues seguramente Yo no sé Como os digo chicos De vosotros depende Si queréis que siga abriendo o no Yo puedo seguir Tras la caja De ese Charizard Mientras vosotros Sigáis apoyando Los vídeos Y sigáis con la emoción De seguir buscándolo Yo seguiré abriendo ¿Vale? A por él Ocho sobrecitos Que me van a dar una alegría Vamos allá Primer sobre Tenemos algo No sé qué es Pero tenemos algo Chicos Ahí tenéis el código Creo que es una V Ah puede ser Puede ser que sea esto Tío No sé si era esto Una ciencia ambición Esperemos que sea otra cosa Pero puede ser perfectamente Eso ¿No? ¡Oh! Arceus V Fular Arceus V Fular Tío ¡Guau! Bueno Por fin Un Arceus No es el alternativo Pero está muy bien Un V Fular Sí Sí, 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 sí Qué guapo tío Está un poquito Descentring Un poquito Descentring No en plan Preocupante Pero sí que está Descentring Qué bonito tío Mira, mira, mira What? Qué cojones Qué guapa está tío Guau Guau, guau, guau Hostia Qué guapa tío Bueno, bueno Es que De vacío Por lo menos No me voy de ninguna De las dos Se te ves De vacío No me voy de ninguna De las dos Tenemos un Arceus Qué bonito tío Qué bonito Seguimos abriendo gente De momento Muy, muy, muy contento Es literalmente El primer sobre Y ya me ha salido Una V Bastante buena De nuestro querido Arceus Vamos a seguir abriendo A ver si todavía Podemos mejorar Esta abertura Hostia tío No me jodas Que encima es Mira qué corte Tiene textura No lo sé Es la Revers, eh Es la carta Revers Tío Espero que no sea nada gordo Porque viene un poquito De lado Vale, no es nada gordo No es nada gordo Uf Qué alivio tío Qué alivio macho Cuando te vienen así Mal cortadas Me da un infarto, eh Código para vosotros Vamos allá Luz Club Starmi Dame algo Cajita Dame algo bonito ¿Otro? Otro igual Me ha dado del mismo El Staravia No quiero más Staravias Tío Bueno De momento Solo tenemos a Arceus Sobre la mesa Algo más Debería salir, ¿no? Por lo menos Un jitito más O dos jititos más Deberían salir Vamos allá Energía Gloria Corfis Chinchar Nada Y nada Un Labras, eh Qué chulo este Labras Tío, creo que no lo tenía, eh Nos quedan cuatro sobres Llevamos solo un jit Pero bueno Un buen jit Pero al final Es solo uno, eh Algo más tiene que salir Chicos Vamos a cerrar Esta apertura Con algo epic Código para vosotros No sé si he pasado una de más No, no, no Lo he pasado bien Venga, vamos El Monferno Me voy a tener que hacer este álbum, eh Te lo digo en serio Si es que tengo un montón de cartas ¡Ojo! Este Eevee, tío Este Eevee lo tengo en japonés Porque me lo compré Porque me gusta mucho Y ahora lo tenemos también aquí No sabía que estaba en esta colección Mira Y un Infernec también Qué chulo este Eevee, tío Cómo me gusta Qué bonito este Eevee Oh, qué chulo, tío Cómo mola Cómo me mola el Eevee, tío Lo voy a guardar, eh Para mi colección de Eevee Lutions Se viene De momento ya tres hits Ya, ya mola bastante Ahí va Nos quedan tres sobrecitos Brilliant Stark Si me traes un hitito más En tres sobrecitos que quedan Yo estaría contento, eh Ya no hace falta que sea una locura Porque ya me ha venido una V Full Art No creo que salga nada más así increíble Pero ¿Cómo? ¿Cómo? En la misma caja En la misma caja Dos Arceus Upecular Este sí está mejor centrado, eh No te creo Dos en la misma caja ¿Qué cojones, tío? No tiene sentido Pues este está digno de gradeo, eh Cuidado Cuidado que este se puede ir a gradear, eh A Upgrading Ya sabéis que en Upgrading tenéis 15% de descuento Con mi código tal El código también vale para los maletines, eh Que menudo maletín tengo Joder Qué locura, eh Esa carta está muy god Bueno, ya O sea, yo creo que en estos dos sobres No me puede salir nada más, ¿no? Llevamos cuatro hits Dos son Full Art Aunque sean la misma Increíble, tío Oye, me está tratando muy bien esta colección, eh Me gusta, me gusta, gente Me tiene contento Solo me falta el maldito Charizard, tío Y es que solo me falta sacar un maldito Charizard Y ya estaría Pero se me está resistiendo, eh Tienen que ser difíciles de cojones De sacar, eh Los Charizard Y uno de los Charizard es Full Art O sea, en vez de salirme dos Arceus Me podría haber salido Un Arceus y un Charizard, ¿no? Y eso sí que hubiese sido totalmente increíble, tío Maldita sea El Charizard Full Art Es que está chulísimo, eh Está muy chul Y el Arceus también Pero claro El Charizard pues al final Tiene más valor porque es un Charizard Y porque está muy guapo Y el último sobre No tenemos nada Bueno, ha estado bastante bien la apertura Tenemos en dos ETBs Hemos sacado Primero esta Esta ha sido la primera ETB Que tenemos una alternativa de Mimikyu Bastante guay Muy, muy guapa Esta puede ser que se vaya a gradear en algún momento No lo sé Y luego la segunda caja Hemos tenido dos Arceus Y un Eevee Bastante bien Y bueno, un Infernail Contento Ya podría haber salido un Charizard Bueno, pues ha llegado el final del vídeo Aquí está el motivo por el cual En el título pone que es la última vez Y bueno Algunos os lo imaginaréis Otros no Y es que Pues he decidido pillarme esto Vi una muy buena oferta La pillé gradeada en PSA Cosa de la cual creo que me arrepiento actualmente Pero bueno Se trata de Pues la carta que más me gusta de toda la colección Aquí tenemos a Charizard Contra Venusur Es literalmente mi segunda carta favorita Después de la de Umbreon Este Charizard contra Venusur Llevo obsesionado con ella Desde que prácticamente empecé a coleccionar Encontré una oferta bastante buena Que era PSA 9 A 185 euros Y creo que bueno Estuvo bastante bien la compra Igualmente esta la enseñaré Cuando suba el próximo vídeo Como el que hice de Enseñando compras Y todo eso que hago Que subí un vídeo Que yo recomiendo mucho ese vídeo Y esta también la tengo grabada Cuando lo abro realmente Y la recibo, ¿no? La carta es una pasada Eso sí PSA 9 Yo me esperaba que viniese mejor Pero ya sabéis que PSA regala las notas Y bueno Pues un 9 Es una carta que viene Muy descentrada Fijaos lo descentrada que está Viene además que tiene Un picadito ahí en la esquina Se ve muy poco Pero ahí está Y bueno Por detrás está Más o menos bien Esto realmente En Ape Grading O en European Grading Sería literalmente Un 8 8,5 Puede que menos Incluso Fijaos esta esquina Que fina está Y esto que gordo está La verdad que la carta Está muy bonita Está muy guapa Vi esa oportunidad Y realmente esta carta Actualmente en Europa Vale más En América Como ha llegado muchísimo Restock De Buster Box 7Bs y de todo Pues ha bajado un poco Los precios de la colección Y han bajado también Los precios de todas Las cartas en general Entonces como esta viene Desde ahí pues Llega alguna oportunidad Buena de compra Y esta es una de ellas La quería tener Si o si en la colección Una vez conseguida Pues ya vamos a dejar De abrir esta colección Voy a dar una opinión Con respecto al tipo De gradeos y tal Yo tengo ya dos cartas De PSA Que he comprado En mi opinión Pienso que si vivís En Latinoamérica O en general En América Vuestra mejor opción De gradear es PSA O en su defecto Beckett Pero creo que PSA Es más fácil A no ser que tengáis Una carta muy buena Y que esté muy perfecta Y vosotros digáis Dios está perfecta Entonces yo la enviaría A Beckett A ver si conseguís El 10 perfecto Porque esa carta Puede tener 10 veces más valor Que un PSA 10 Entonces ya eso es A juicio vuestro Muchos de vosotros Que vivís en México O en Argentina O por ahí Muchos países De vosotros me decís Ojalá yo poder Gradear las cartas Pero aquí en mi país No hay ninguna empresa De gradeo tal Chicos Yo no gradeo en mi país En mi país Hay una empresa de gradeo Que a mi personalmente No me gusta Entonces ahí no quiero enviar Y envío Prácticamente al otro lado Del continente Entonces todos tenéis Opción a gradear Yo si vivís en América La opción que os recomendaría Es PSA ¿Por qué? Porque es la empresa Que más relevancia tiene A nivel mundial Lleva muchos años Fue la primera Y tiene muchísima fama Y tiene muchísima fama Y actualmente las cartas Que más se compran Y venden Suelen ser PSA Ya por ejemplo Las cartas gradeadas A nivel europeo Valen igual O más Que las cartas de PSA Con la misma nota Eso sí Importantísimo Es mucho más fácil Sacar nota en PSA Que en cualquier otra Empresa europea Entonces claro Un 10 de Europa Puede costar más Que un 10 de PSA Pero es que conseguirlo Es 100 veces más difícil Literalmente El 60-70% De las cartas Que tú envieses a PSA Van a ser un 10 Por lo cual Si tú vives allí en América Es muy rentable Gradear allí El problema que hay en Europa Es tener que enviarlas Cruzando el océano Muchísimo tiempo de espera El gradeo en PSA Realmente es bastante más caro Que en Europa Tanto el gradeo Como el envío El envío es mucho más caro También si vivimos aquí en Europa Tienes que esperar Prácticamente medio año Es una locura Si vivís en Europa A no ser que lo tengáis Muy muy claro Que queréis gradear en PSA Sepáis cómo hacerlo exactamente Tenéis un amigo O tenéis vosotros Cuenta premium de PSA Vale Entonces puede rentar Pero desde mi punto de vista Gradear en PSA Desde Europa Para mí no merece la pena ¿Por qué? Porque un gradeo aquí Por menos de 17 euros En Europa Tienes un gradeo Y en PSA te cuesta Mínimo 25 Si no tienes el PRO Y eso poniéndole Que el valor de la carta Sea bajo Porque como el valor suba El gradeo de PSA Cuanto más cara es la carta Más vale el gradeo Por ejemplo Creo que gradear mi Umbreon Vale más de 75 euros Y pronto va a valer Más de 150 O sea no tiene sentido Va en porcentual A lo que cuesta la carta Aquí habría para debatir Durante horas Cada uno tendrá Una opinión diferente Yo creo que si vivís en América PSA es vuestra opción Y si vivís en Europa Desde mi punto de vista Creo que no merece la pena A excepción De algunas cosas puntuales Cartas tipo japonesas Y demás Yo creo que quizás Si merece la pena Porque si tú tienes Intención de venderla En un mercado japonés Japoneses y tal Conocerán PSA sobre todo Bueno esto parece aquí Un mega debate Simplemente quiero que me deis Vuestra opinión también Y bueno Que estoy feliz De tener a mi Charizard Objetivo cumplido Aunque no haya sido abriendo No siempre todo puede salir Bastante que me salió el Umbreon En el próximo vídeo Me salen Cinco Charizard Cinco Charizard En un mismo opening Lo tenéis que ver chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!